El Chino Thunder José Reyes, El Chino del West The White Sportage by Chino Pensamientos, amor Juan Productions Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo, hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé llorando a solas Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho, soy sincero Estuve a punto de escribirte, no lo niego Pero aprendí a respirar con tu recuerdo Recuerdo que mata ¿Y qué pasó con esa vida de modelo que llevabas? Ya te cansaste de darle la vuelta al mundo Y comprendiste que hay momentos en la vida que se extrañan Y no se compran con tu visa ilimitada ¿Y qué pasó con ese orgullo enquebrantable que guardabas? Ya te cansaste de fingir que no me amas Y me confiesas que hasta el sexo sin amor te sabe a nada Y extrañas tanto mis caricias en tu espalda Y hoy apareces así como si nada Y vuelves a hacerme cosquillitas en el alma Ahora regresas cuando casi te olvidaba Porque resulta que tú también me extrañas ¡xy Y aquí Ya teirens a ver Esta la mala 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 Tengo que confesarte mi amor Si a ti te pasa igual que yo Te están matando las ganas Ve y háblale de mí Que te has cansado de su falta de amor De sus mentiras, de todo el dolor Ve y cuéntale que un día me contó Él suele presumir que para otras es todo un picaflor Si es un jardín se marchita la flor Dile que soy aquel, el jardinero que a ti te riega amor Ay, déjela por favor ya las mentiras Y quiero que le cuentes de las dos Ya dile que ya exista en tu vida Que lo tuyo por el hace tiempo terminó Dile que soy todas esas salidas Pero díselo por favor Que soy hacer reuniones con tu amiga En contratiempo aquel La falta de internet Tus horas en el mar Víctor Solís Ya no me ocultes más Ya no lo hagas bonita Solo dile que soy Y que siempre seré Tu excusa favorita Yo no tengo la culpa que mi corazón Se enamoré de lo ajeno Yo no tengo la culpa que esa hermosa flor Se marchita entre sus dedos José Reyes, el chino del West Tú eres Mi persona favorita El gran amor que un día soñé Lo que mi alma necesita El chino thunder Tú tienes En tu interior mil cosas lindas Estoy feliz porque encontré El complemento de mi vida Después de lo mucho que he sufrido Los malos ratos que he vivido Me he vuelto a enamorar Y sé que este amor es muy distinto A los amores que he tenido Que siempre me han hecho llorar Es que contigo yo me siento vivo Porque esto que vivo es algo bonito Sentir amor que sea correspondido Sentirse en las nubes Se te mueve el piso Sé muy bien que te pasa lo mismo Cuando estás conmigo Todo es tan distinto Yo quiero todo contigo Tú quieres todo contigo Cuando hay amor es muy distinto Cuando hay amor es bonito Y más si es correspondido Yo quiero todo contigo Yo quiero todo contigo Tú quieres todo contigo Tú quieres todo contigo Cuando hay amor es bonito Y más si es correspondido Y más si es correspondido Porque te diré Porque te diré Que no he podido arrancarte ni un segundo Que sin tu beso no veo girar mi mundo Aunque estés con él Y no pienso cerrarte hasta que me jures Que estás enamorada Más vale que uses la verdad Porque muy bien tú sabes Que me voy a enterar Cuando el viento ya no oculte Tus secretos Cuando me repita Que me llevas dentro Aunque estés con él Ojalá que las montañas de tu corazón No se produzca el eco de mi voz Ojalá que en tus noches de frío No sientas en sus brazos mi calor Ojalá que no te haga falta Ojalá 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 que no te haga falta Aunque estés con él Música 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 Ojalá que no Que no se te cambie mi nombre Cuando duermas en su cama Ojalá que no Que no sigas llorando Ay hombre Cuando cierre la llamada Música Música Sé que te voy a extrañar Es tan difícil José Reyes El Chino del West Ya no quiero lastimarte Horas amargas vendrán Me duele tanto decirte adiós Creo que alejarame es la solución Llegué a tu vida muy tarde Música 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 Será difícil vivir sin ti Daría mi vida por empezar Junto a tu lado poder soñar Y sé que vas a extrañarme Música Música Sentimiento compás Música La luna luciendo esa noche De color plateada Y yo escuchando de tus labios Decir que me amabas Música Amor Música Que si te canta Euridora Rosa Música Recuerdas que llevo guardados Muy dentro del alma Las huellas de aquellas caricias No serán borradas Aún siento el sabor de tus labios Cuando te recuerdo Lo más lindo que hubo en mi vida Ahora es mi tormento Música Es que mi pena es decirte adiós Si tú eres la que más quiero Pero este amor es prohibido Y yo no quiero seguir sufriendo Música Impasible negar cuanto te quiero Por tanto tiempo ha sido mi ilusión Confieso que quisiera amarte menos Me ha marcado la vida con tu amor Música Música Impasible negar cuanto te quiero Por tanto tiempo ha sido mi ilusión Confieso que quisiera amarte menos Me ha marcado la vida con tu amor Música Música Al estar lejos de ti me duele Hoy me ha traicionado el corazón Te voy a extrañar por siempre Dulce pegado necesito de tu amor Música Ay mi vida Ella es mi San Valentín Mi fiesta de tu amor El chino 12 veces del año Es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín Por si un día me duele el alma Es mi tormento y mi calma Y mi razón para vivir Música Ella es mi bendición Mi navidad en febrero Es un cariño sincero Que me endulza el corazón Ella es esta canción Es mi voz cantando el viento Es lo primero que pienso Cuando me hablan del amor Música Hay que llegar Música De sentimientos Música Ella Ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor Y esta conmigo Y un desastre total Si no la tengo Música Música Ella Vuelve a cualquier infierno Un paraíso Es el milagro Es el milagro Que mi Dios me hizo No quiero despertar Si no es con ella Música Música El día de mi partida Me voy a llevar tus besos Y si acaso Si acaso hay otra vida Cariñito Allá te espero Música Música Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bonita Es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Música Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bonita Es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Música Ella es mi luna Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bonita Es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Música Ella es mi luna Mi cielo Ella es mi reina Bonita Es que yo siento Que muero Si no la tengo Cerquita Música Voy a cantar Poemas Para enamorarte Que hablen De una historia De amor Incesante Música De los momentos Bellos Que hemos compartido De los chistes De niños Con los que reímos De las guerras De al mar Hay muchas cosas Música Música Es una hermosa historia Ya vivo contigo Y pongo a Dios supremo Como gran testigo Música De todo lo que embarga Este sentimiento Inmenso amor Que no me cabe En el pecho Que me hace pensar Que es hasta la eternidad Música Inspírate en ese acordeón Príncipe Michael Cárdenas Música 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 Y juro amarte hasta con más pasión Que Romeo y Julieta A mi amor solo podrás superar Lo que te da el creador Es que tú eres como el aire puro Que anhela mi vida Que me permite seguir disfrutando De este gran amor Música Música Buenas a Daniel de la Cruz Bien inspirado Música Que me permite seguir disfrutando De este gran amor Y es que este amor se ha vuelto tan inmensa No puedo negarlo Eres tan bella Eres tan bonita No sabes cuánto te amo Solo le pido a Dios que está en el cielo Que proteja nuestro amor Doy mi vida por tenerte siempre Dueña de mi corazón Música Mi poema te canto yo Tan solo para enamorarte Tú la goza de mi canción Mis deseos, mis ganas de amarte José Reyes El chino del West Música Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré Gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer Porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré Gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer Porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Y así se inspira Edison Pinson Y no me quejo de nada en la vida Ahora que te tengo Mi complemento perfecto eres tú Mi pedacito del cielo Que en la mañana me comía beso Y con un te quiero Me alegra el alma Y no me quejo de nada en la vida Ahora que te tengo Mi complemento perfecto eres tú Mi complemento perfecto eres tú Mi pedacito del cielo Que en la mañana me comía beso Y con un te quiero Que alegra el alma Aú, 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 aú opinión Lindo en mi vida, llegaste tú con tus besos y me cambiaste la vida Eras todo lo que tengo, mi muñequita consentida Oh, 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 baby, mira, oh, 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 oiga, te quiero mucho, mi vida Mi muñequita consentida, por mucho tiempo busqué Un amor lindo en mi vida, llegaste tú con tus besos y me cambiaste la vida Eras todo lo que tengo, mi muñequita consentida Saludos a Brande la Rosa Ay, muñequita, no existe para mí Mi muñequita, te quiero solo a ti, con tus encantos cambiaste mi vivir Te quiero tanto, contigo soy feliz Ay, 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 ay Ay, muñequita, naciste para mí Mi muñequita, te quiero solo a ti, con tus encantos cambiaste mi vivir Te quiero tanto, contigo soy feliz Ahora, Neno Vargas Por si decido llamarte algún día, que él se encuentra cerca Por si decido llamarte algún día, que él se encuentra cerca Yo soy La razón por la que te inventaste tantas cuentas falsas Para seguirme y que tu dignidad siga quedando intacta Pero tú misma te engañas Pa' no quebrar ese maldito orgullo al que te aferras Pues para ti aceptar que aún me extrañas es perder la guerra Pues para ti aceptar que me amas es perder la guerra Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahora, Miguel Pa' qué jugamos Si ya la muestra terminó y no somos nada Pa' quién engañas Si aún te veo ese brillito en la mirada Y como duele mirar de lejos Aquellos labios que me dieron tantos besos ¿A qué jugamos si ya lo nuestro terminó y no somos nada? ¿A quién engañas si aun te dabas el brillito en la mirada? Sé que te duele y te hago falta Y hasta hace poco compartimos la almohada ¿A quién quedemos a escapar? Baimos en el juego nuevamente Nuestro destino es estar Condenados a querernos para siempre Y aunque no quieras aceptar Soy tu pasado y tu presente Soy tu única verdad Aunque necesito ser la gente Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas moldeaban toda tu piel Y cual mágica novela de amor Entre besos y mucha pasión Fuiste mía en esa habitación Tu cuerpo junto al mío envuelto en pasión Me hacía pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mía la más linda flor Y se adueñó de mi corazón Que en secreto Hoy vive entre los dos Hoy mi cruda realidad Es no poder tenerse como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a extrañarte una y otra vez Quien se iba a imaginar Que a probar de tu cuerpo me va a enamorar Perdería la razón Sabiendo que a tu abrazo me roban tu piel Y así no se fue Doctora Brigitte Solis Soy mi cruda realidad De no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a extrañarte una y otra vez Quien se iba a imaginar Que al probar de tu cuerpo me va a enamorar Perdería la razón Sabiendo que a tu abrazo me roban tu piel ¿Quién lo diría mi amor? Penelo Penanín Y los amigos de Shipper Y aunque pase el tiempo Aún no he podido borrarme en tus caricias Tampoco es solo a ti Quedaba tu corazón Aquella noche Perdido según amor Inexplicable Vaya amor Un amor Inconvencionable Que cruel es mi destino Que me ha cambiado Que me ha cambiado todo He perdido el amor Que tanto había soñado Hoy me toca perder Y mucho la extrañé Deseo que seas feliz A donde vayas A donde vayas No quiero extrañarte Quiero de esos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que vuelvan los suspiros La noche de pasiones No quiero estar vivo No tengo razones Se quedaron en razones Para amarte mi amor Ay no tengo razones No quiero extrañarte Quiero de esos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que vuelvan los suspiros Una noche de pasiones No quiero estar vivo No tengo razones Aunque ya no estarás conmigo Sé que recuerda lo que vivimos De secreto quedará guardado Y nunca nadie sabrá Lo que hicimos Porque el que come callao No se ve Con el otro chance Tus dulces besos Me llegan al alma Me sientas feliz Mi amor Yo le estrechaste Todas mis brazos Siento sonreír Mi corazón Cuando despierto Y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta Que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo Alessandra y Nazaret Las maicetas Tu dulces besos Me llegan al alma Me sientas feliz Mi amor Y al estrechaste Todas mis brazos Siento sonreír Mi corazón Cuando despierto Y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta Que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Allá donde nace la luna Tú eres mi corazón de miel Eres lo que más quiero Lo que más amé De ti perdidamente enamorado De tus ojos de yo Tú eres mi luna De papel Eres aquel lucero De mi amanecer En ti contra el cariño Y ese amor Que llevo en mi pecho Y eres todo para mí Mi amor Penelo Penanín Y los diamantes negros Me siento tan afortunado De tenerte Me has enseñado Que la piel no es suficiente Que mi razón es para amarte eternamente Para eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Amor te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser Laura y Carmen Las Sofías Quintero Pero Vivo enamorado De tu amor Tus caricias locas Me condenan Me tratas como a nadie En el mundo Jesús no tiene precio Mi reina Vivo enamorado De tu amor Tus caricias locas Me condenan Me tratas como a nadie En el mundo Eso no tiene precio Mi reina Arriba chorrera Convivo con la esperanza De volverte a ver José Reyes El Chino del West Y aún retumba en mi pecho El sentimiento aquel Donde decides un día Irte del lado mío Y no es que te guarde rencor Por lo que me has causado Si aún vivo con esa fe ¿De qué regresarás? Pero existirá el temor Cuando estés a mi lado Que lo que me hiciste un día Se vuelva a dar Ay mi amor Sé feliz mi amor Que yo invito Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Que te vaya bien ¡Ahora le pagas! ¡Ahora le pagas! ¡Ahora le pagas! Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Ahora le pagas ¡Ahora le pagas! ¡Arriba, guarané! Y dime dónde En esta vida Vas a encontrar Un lequito como yo Que sí te sabe amar Que aunque estés En otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar Que te solían gustar de mí ¡Ay, hombre! De Nero Penanín Y los amigos de Chiper ¡Vaya! ¡Ay, Colby, bebe! Y dime dónde En esta vida Vas a encontrar Un lequito como yo Que sí te sabe amar Y aunque estés En otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí ¡Armando Argonet! Te fuiste sin decir adiós Siquiera Qué mala Suerte la mía Te entregué toda Mi vida entera Sin saber Cómo me pagaría Amén 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 Ese más un acuerdo Para decir adiós Para decir adiós Cómo llora Cómo llora ese acordeón Nano Vargas ¡Llora tan chavos! Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres espía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro de la falsedad Sentimientos para ti, amor Y el pobre tonta que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama Juan Roduchas No lo puedes negar Y le dirás al mundo que esto fue un error Tan solo una aventura ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro que finges el amor Si todavía tu cuerpo me pertenece a mí No me dejara la lua y el amor No me dejara la lua y el amor Siempre seré tu castigo, el ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo, no lo olvidas todavía Mi baile, mi swing, ese movimiento mami Mi baile, mi swing, ese que te gusta a ti Mi baile, mi swing, ese movimiento mami Mi baile, mi swing, ese que te gusta a ti Este movimiento para mí es el que sí te gusta a ti Ese meñaíto sexy, el que extrañas tú de mí Este movimiento que hagas, es el que los tiene locos Yo quiero ser, ese momento inolvidable Es esta y inevitable, el que te hizo sentir mujer El Chino Thunder Haber saciado los antojos, con la ternura de tu piel Esos ojitos tuyos, que bonitos Yo quiero ser, ese momento inolvidable Es esta y inevitable, el que te hizo sentir mujer Y despertar, con el brillo de tus ojos Haber saciado los antojos, con la ternura de tu piel Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron y ella me ha encendido de este gran amor Maricel, 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 Maricel Que viva el amor Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron y ella me ha encendido de este gran amor Si Dios me dio ese privilegio de encontrarte a ti Y de cubrir el cielo Quiero llevarte en una nube y en el firmamento escribir Te quiero Te quiero Lleno de magia, te amo otro amor Eres el motivo de mi alegría Quiero regalarte el corazón Si Dios me da vida cada día Todos los días de mi vida Lleno de magia, te amo otro amor Eres el motivo de mi alegría Quiero regalarte el corazón Que Dios me da vida cada día Si llegas para quedarme Erika Díaz Ahí hay ya no largo Vaya triste el río Gustito mami Gustito Te regalo el corazón Si tú eres lo más bonito Si estás bailando solito Quédate conmigo amor Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Oiga, quédate conmigo amor Ver tu mirada convirtió el infierno en paraíso Un beso fumo por mi vida The White Sportage By Chino Da mucha pena pulano de tal Que dicen ser tu dueño Duermes allá Pero es allá quien te quita el sueño Pero así es la vida Un angelito me dice al oído Que debo olvidar Y de la nada mandas un fueguito a mi Instagram Da mucha pena pulana de tal Que dice ser tu dueña Cuidado al pagar No le salga mi foto en tu cartera En tu cartera Y después de una botella Te escribo valiente Esperando una respuesta Ponme una perdida Pa' perderme tu inconsciencia Inventé una mentira Pa' verte a la salida Ay, 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 ay Así mismo, Sammy Y después de una botella Te escribo valiente Esperando una respuesta Ponme una perdida Pa' perderme tu inconsciencia Inventé una mentira Pa' verte a la salida La conciencia me lastima Pero el corazón te quiere amar Tírame una perdida Para vernos en el mismo lugar Para vernos en el mismo lugar A la misma hora Y por el mismo canal La conciencia me lastima Pero el corazón te quiere amar Tírame una perdida Para vernos en el mismo lugar Y dice 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 Duele saber Que fue a mí tarde para darme cuenta Que se terminó Que era inveniente Aquella desperdida Que todo acabó Y desde entonces Te llevaste mi alma En tu equipaje En varios pedacitos Mi corazón Penelo Penanín Y los diamantes negros Y te vi partir Te dije adiós en silencio Mientras dejaba tirada Toda nuestra historia Todo nuestro amor Y tu recuerdo que va De a poco congelar el tiempo Tienes a mis pensamientos Mismas de un momento Llenos de pasión Y dejaste aquí El aroma de tu cuerpo Y una tristeza que amarga La dulce sonrisa que me enamoró Extraño en las madrugadas El despertar de un te quiero El estar de aquellos besos Que nos embriagaba Haciendo el amor Las gemelas Andrea y Paulette Y yo aquí en mi corazón Un mundo de recuerdos Te esperan en aquel lugar Todos mis sentimientos Y no te dejaré Escapar si algún día Si algún día te encuentro Pienso que no seré feliz Porque te siento lejos Des Nove de juan No teARY Y yo ¡Se me corta la vida Y nada que olvido Dime más de tus recuerdos Sigo esperando el día que vuelvas conmigo y acaba mi sufrimiento Yo sé muy bien que nuestro amor es imposible Pero como hago para no escuchar la vocecita Aquí está en mi mente y tu nombre me grita una y otra vez Ay, ay, ay Yo sé muy bien que nuestro amor es imposible Mi reina no hace falta que lo expliques Pero cómo hago para no escuchar la vocecita Aquí está en mi mente y tu nombre me grita una y otra vez Y me está volviendo loco Azuri López Sentimiento Y es que sufro en silencio cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte y eso es lo que me atormenta En un saludo fingido disimulamos las ganas De darnos todos los besos que se lanzan las miradas Ay, ay, ay Y es que sufro en silencio cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte y eso es lo que me atormenta En un saludo fingido disimulamos las ganas De darnos todos los besos que se lanzan las miradas Porque debemos guardar el secreto que nos mata Y aunque no pueda estar contigo No hay un segundo que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela este castigo Sé que algún día serás mía para siempre Para siempre Y aunque no pueda estar contigo Y aunque no pueda estar contigo No hay un segundo que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela este castigo Sé que algún día serás mía para siempre Y el espíritu de Panamá Como quisiera gritar al mundo Que soy el dueño de tu sonrisa Sé que algún día estaremos juntos Para querernos toda la vida Es que tu amor se mete en el alma Aunque llegue muy tarde a tu vida De noche sueño con tu mirada El Chino Thunder José Reyes El Chino del West Ay, 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 mi vida Es que me vuelve loco Me vuelve loco Tu vocecita Ay, 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 ay The White Sportage by Chino Siempre me vuelve loco, me vuelve loco Tu vocecita mami Subtitulado por Jnkoil